Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenShop y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Este video va a ser para ayudar a una de las personas que ya está dentro de mi membresía. Sí, ese botón por el que te puedes unir, que verás aquí debajo, que dice unirte o join, con una serie de beneficios, como son, por ejemplo, pertenecer a un grupo privado en Telegram, entre otras cosas. Bien, entonces, Mario, este video va dedicado al problema que me comentaste. Y bien, ¿cómo podemos leer, reproducir, etcétera, discos Blu-ray por medio de VLC? Bien, anteriormente ya habíamos hablado de VLC, cómo corregir problemas. Acá arriba te saldrá una pestañita con ese anterior video. Y ahora te voy a mostrar cómo agregar soporte para Blu-ray. Bien, este video te lo muestro desde este equipo que es PopOz 20.10. Ok, bueno, lo primero, por supuesto, es que ya voy a dar por hecho que tienes instalado VLC. VLC es una de las aplicaciones, yo diría que ya clásicas. Bien, que vamos a encontrar muchas veces preinstalada, y si no, pues ya está en los repositorios, también creería que en todas las distribuciones. Bien, entonces, si lo tenemos instalado, lo siguiente es colocarle soporte para discos Blu-ray, DVDs, codificados, etcétera, etcétera. Bien, eso lo vamos a hacer instalando una dependencia que básicamente es la lib DVD CSS. y hay dos formas de hacerlo. Una es para equipos Debian, Ubuntu, Linux Mint, etcétera, o derivadas por medio de APT. Bien, pero si tu distribución no es derivada de Debian, Ubuntu, Linux Mint, etcétera, etcétera, también puedes descargarte el código directamente del repositorio de VideoLang y compilarlo para que tengas ese soporte. Bien, entonces, este código, este TXT, pues lo estoy compartiendo en estos momentos en mi membresía. Bien, muy bien, entonces vamos a instalar el soporte. Venimos aquí, copiamos, pegamos, le damos Enter, nos va a pedir la contraseña, la escribimos, aquí no aparece porque acabé de hacer unos cambios, todavía lo tienen caché. Muy bien, entonces presionamos Enter, se instalan las dependencias junto con el paquete LibDVD PKG. Esperamos unos segundos. Aquí nos dice que este paquete automatiza el proceso de descargar los fuentes de LibDVD CS2 de VideoLang o RG, los va a compilar y va a instalar los binarios. Ok, después de esto hay que correr este otro comando que es el que tengo aquí, bien, para reconfigurarlo. Entonces presionamos Enter, nos dice que si activamos las actualizaciones de forma automática, presionamos Enter, OK, esperamos mientras termina, ya terminó. Ahora lo siguiente es ejecutar este comando. Copiamos, pegamos, bien, aquí nos dice que va a descargar y compilar, además de instalar, LibDVD CS2 versión 142 raya 1, bien, presionamos Enter, OK, no debe dar ningún error, esperamos mientras termina de compilar, bien, OK, muy bien, ya terminó, como ves, todo funcionó sin ningún problema y ahora ya pues estamos listos para probar VLC con un disco Blu-ray, en este caso no lo voy a poder probar porque en este equipo no tengo Blu-ray pero ya debe funcionar, esta es la primera vez que lo ejecuto por lo cual me muestra ese mensaje, aquí tenemos ya VLC a los que no lo conozcan, bien, entonces aquí ya podríamos irnos a abrir un disco aunque normalmente apenas coloques el Blu-ray ya te lo debe detectar, OK, en caso dado pues lo cambiaríamos aquí a Blu-ray, verificaríamos que está en la ruta y le damos reproducir y ya tiene que funcionar, bien, con eso vamos llegando al final de este video y bueno, Mario, espero que ya estés disfrutando entonces de reproducir Blu-ray en tu computadora Linux, bien, ahora sí, si te gustó, si te aportó este video, por favor, apóyame con un me gusta, además te invito a que te suscribas, actives notificaciones, si quieres pertenecer a la membresía, ahí al ladito verás el botón para unirte, también puedes dejarme comentarios aquí debajo de este video, los leo todos y respondo la mayoría para que continuemos en contacto, bien, chao, chao y nos vemos en internet.